Apasionado por el boxeo Me imagino que no le enseñes boxeo al niño Bueno, para que veas que sí Este domingo en Dime Quién Eres con Susan Elizabeth Castillo tiene como invitado a uno de los presentadores de lo mejor del boxeo Oscar Ramos Yo crezco viendo boxeo como la gran mayoría de los panameños De hecho, practiqué boxeo por un buen tiempo Este domingo a las 9 de la noche por ECO, Informa, Opina Decide Canal exclusivo de Cableonda ¡Gracias!